El secretario de salud del departamento convocó a los medios de comunicación a una capacitación respecto al virus del ébola a llevarse a cabo este martes a las 2.30 de la tarde en el Hotel Dancartón. Vamos a hacer una capacitación el día de mañana con la participación del señor viceministro de salud Fernando Ruiz a los periodistas de Cali, el Valle del Cauca, en el sentido de socializarles todos los factores importantes en estos lineamientos de control y preparación para asumir una eventual incorporación del virus del ébola al Valle del Cauca. En el mismo intervendrá el viceministro de salud y en entregará los lineamientos para la preparación y respuesta ante la eventual introducción de casos de enfermedad por el virus del ébola en Colombia y la importancia de los medios de comunicación en la difusión del mismo. Esperamos la presencia de todos los medios de comunicación Vallecaucanos. Gracias por ver el video.